Del estudio A24, esta película nos contará los diferentes problemas que un grupo de mujeres tendrán que enfrentar en la década de los 70. Nos ubicamos en la ciudad de Santa Bárbara, Estados Unidos, en el año 1979, donde una señora llamada Dorotea y su hijo Jamie observan desde el interior de una tienda como su auto se está incendiando en el estacionamiento. Ella nos cuenta que su ex esposo les dejó ese auto y que regresaron del hospital en él cuando nació Jamie. Además, ella lo tuvo a los 40 años y recuerda el día en que él nació, donde le dijo lo que era la vida y lo que hay en ella, como la música o las películas. Debido a que su ex esposo no los visita hace años, solo tiene a Jamie, quien le hace compañía. Los bomberos llegan para controlar el incendio del auto y vemos que Dorotea alquila su auto y tiene dos inquilinos, una chica de 24 años llamada Abby Porter, quien trabaja de fotógrafa y está en un tratamiento de cáncer vertical, y un hombre llamado William, un carpintero y mecánico, que está haciendo reparaciones en la casa. Por otra parte, está Julie, la mejor amiga de Jamie, quien pasa tiempo en su casa, pero no tienen relaciones. Cuando Jamie y Dorotea llegan a casa, les avisan a todos lo que sucedió con el auto. Luego Jamie y Julie están a solas en la habitación, así que él trata de insinuarse, pero ella no quiere tener relaciones porque solo lo ve como un amigo. Luego hay una fiesta por el cumpleaños número 55 de Dorotea, allí conocemos su pasado. Nació en 1924, cuando era joven e intentó ser piloto en el ejército en la Primera Guerra Mundial, pero al no lograrlo, se convirtió en la primera mujer en la sala de bocetos de la CCC. Posteriormente conoció a su esposo, tuvo a Jamie y se divorció. Una característica de ella es que jamás admite estar equivocada, como la vez que defendió a Jamie del director de su escuela, ya que el chico había falsificado su firma. Además, siempre trata que su hijo tenga una figura paterna. Jamie conoce bien a su madre, conoce las cosas que usa, sus comportamientos habituales y sabe que sus novios no le duran mucho tiempo. Luego de la fiesta de cumpleaños, Jamie le pregunta a su madre si es feliz, pero ella no cree que deba preguntarle eso, aunque en esta escena es evidente que se siente sola. Cuando Jamie y Abby están escuchando una banda de rock, Dorotea llega para decir que esa música no es bonita y que la banda no es buena, a lo que Abby y Jamie dicen que la música bonita oculta lo injusto de la sociedad y la banda no tiene la habilidad para tocar, pero tiene la pasión. Luego Dorotea se va a su habitación y mientras fuma un cigarrillo, piensa varias cosas sobre la época en la que su hijo creció. Hasta que un día Jamie se provocó un desmayo al estar jugando con sus amigos, pero como no despertaba tuvieron que llevar al hospital. Al regresar a casa, ella lo reprendió por hacer esto, a lo que Jamie le reclama porque siempre está deprimida y sola. Al escuchar esto, Dorotea empieza a llorar y se preocupa porque no puede establecer una relación cercana con su hijo, así que le pide a Julie y Abby que la ayuden a criar a Jamie. Cuando ella se entera de esto, se enoja con ella y decide irse a Los Ángeles con sus amigos para asistir a un concierto de rock. Una vez allí, llama a su madre para avisarle lo que hizo, quien le muestra no estar preocupada. Luego Abby va con William y le muestra las fotos que ha tomado, además lo invita a tener relaciones. Cuando Jamie regresa a casa, Julie revela que tuvo relaciones sin protección con un compañero y le preocupa haber quedado embarazada. Mientras tanto, Abby y William se preparan para tener relaciones, pero ella le obliga a fingir que son otras personas, por lo que actúan en una escena en la que él es un fotógrafo. Luego conocemos el pasado de Julie. Nació en 1962. Su madre psicóloga le obliga a asistir a sus terapias y tuvo que soportar a su nuevo padrastro y a su nueva media hermana. Además, se acuesta con varios chicos y tiene su propia opinión sobre el amor. El siguiente día, Jamie acompaña a Abby a las citas médicas con su doctor. Este le dice que está libre del cáncer, pero no podrá tener hijos. Dorotea se entera de esto y la consuela. Los siguientes días, Jamie vuelve a acompañar a Abby a sus citas médicas y compra una prueba de embarazo para Julie. Y mientras esperan las dos horas que toma en revelarse los resultados, ella le enseña a fumar con estilo. Una vez listo la prueba, descubren que el resultado es negativo. Por otra parte, Abby le regaló un disco de música a Jamie en agradecimiento por haberle acompañado a sus citas. Y conocemos el pasado de ella, quien creció en Santa Bárbara, se mudó a Nueva York para estudiar fotografía y se tiñó el pelo de rojo cuando vio la película El hombre que cayó en la tierra, de David Bowie. Pero fue obligada a dejar a sus amigos de Nueva York y regresar a Santa Bárbara después del diagnóstico del cáncer, causado por un medicamento que usó su madre durante el embarazo. Posteriormente, rentó un cuarto en la casa de Dorotea y consiguió un empleo en el periódico. Mientras tanto, Dorotea organiza una cita con un compañero del trabajo y cuando descubre que Julie pasa tiempo en la habitación de Jamie, tiene una conversación con ella, quien le aconseja tener una relación solo con hombres que sean seguros de sí mismo. Luego Dorotea le pide a Abby mostrarle el mundo moderno, así que ella la lleva a un club punk, donde William besa a Dorotea, pero ella lo rechaza, porque sabe sobre su relación con Abby. Luego se plantea su situación. Sabe que tiene 55 años, que su hijo idolatra al rock y supone que va a morir en unos años, debido al cáncer por el cigarrillo. Luego decide irse del club y piensa en las cosas que la juventud de esa época desconoce, como la guerra, el sida y el internet. Mientras tanto, Abby pelea con una ex amiga de Nueva York y William finaliza la relación que tenía. Cuando ella regresa a casa, le recomienda a Jamie y a Julie irse de Santa Bárbara si quieren ser exitosos en la vida. Al siguiente día, Abby le regala a Jamie un libro feminista para que aprenda cosas sobre las mujeres, en el que lee sobre los orgasmos, pero un chico lo golpea por hablar sobre eso. Además le grafitean el auto a su madre. Así que Abby le recomienda a Jamie no hablar de cosas sexuales con otros chicos y lo lleva a un club, donde le enseña a seducir a las mujeres y él se emborracha. Mientras tanto, Dorotea habla con William, de quien conocemos su pasado. Él tenía una novia llamada Teresa, pero los amigos de la chica lo hicieron sentirse inferior y posteriormente ella lo dejó. Debido a esto, William comenzó a buscar chicas solo para pasar la noche y no sentirse solo. Cuando él arregla el auto de Dorotea, los dos van a un bar para divertirse. Además, ella le da consejos para tener una relación formal con las mujeres y cuando regresan a casa, él le enseña a disfrutar de la música actual. Mientras tanto, Jamie besa a una mujer y Abby toma varias fotos. Cuando regresa a casa, le muestra a Dorotea las fotos que tomó de Jamie. Lo que hace que Dorotea se dé cuenta de que Jamie se siente más libre cuando ella no está en su alrededor. Al siguiente día, Jamie tiene curiosidad sobre la sexualidad femenina y los orgasmos, así que habla con Julie sobre esto, quien le da un poco de información. Luego, Jamie quiere ayudar a su madre emocionalmente, por lo que lee un artículo del libro feminista que le dio Abby, pero ella rechaza esa ayuda y luego le pide a Abby que deje de enseñarle cosas sobre el movimiento feminista. Pasa un tiempo en el que cada personaje realiza sus actividades, hasta que un día los inquilinos y unos amigos tienen una cena, pero Abby tiene una actitud negativa y les cuenta a todos que están menstruando. Dorotea le pide que cambie de actitud y le dice que no es necesario que le cuente a todos acerca del periodo, a lo que Abby responde con rabia y obliga a todos los hombres que están en la mesa a que digan la palabra menstruación. Esto inspira a Julia a contar su primera experiencia sexual que tuvo a los 14 años. Al escuchar esto, Jamie se enfada y dice que no quiere que siga pasando las noches en su casa. Julie se pone triste y le convence de escapar a la costa. Al siguiente día, Dorotea se entera por una carta que Jamie tomó su auto. Mientras tanto, los chicos se diviertan durante el viaje. Dorotea lo sigue, pero es detenida por un policía a quien trata de hacer enojar. Mientras están en un hotel, Jamie le confiesa su amor a Julie, pero ella le dice que no va a tener relaciones con él porque le importa de verdad y lo acusa de ser amable porque solo quiere acostarse con ella como los otros chicos. Al escuchar esto, Jamie se enoja y se va del hotel. A Dorotea la llevaron detenida, así que Abby y William van a sacarla. Al siguiente día, Julie llama a Dorotea para avisarle que Jamie se fue del hotel donde estaban y no aparece. Cuando ella, Abby y William llegan con Julie, se entera que Jamie volvió, así que habla con él. quien admite que le dolió cuando ella le pidió a Abby y a Julie que le ayudaran a cuidarlo, así que Dorotea admite que hizo esto para que sea feliz y no termine como ella. En la noche, todos bailan en el hotel y al siguiente día, Julie, Abby y William regresan a casa mientras que Jamie y su madre se quedan en el lugar donde ella le cuenta acerca de la relación que tuvo con su padre y además Jamie se pinta el pelo y los dos se divierten. Finalmente, cada personaje cuenta lo que le va a pasar en los siguientes años. Julie se va a Nueva York y pierde contacto con Jamie. Cuando se enamora de un chico, se muda a París y decide no tener hijos. Abby se queda en Santa Bárbara, se casa, tiene un taller de fotografía y contra los pronósticos del doctor, logra tener hijos. William vive con Dorotea un año más y luego forma un taller de cerámica en Arizona donde se casa y tiempo después se divorcian. Dorotea conoce a un hombre quien será su pareja y estarán juntos hasta 1999 cuando ella muera de cáncer y Jamie se va a casar y tener un hijo a quien tratará de explicarle quién era su abuela. Y de esta forma termina la película. Dale like al video y suscríbete si no. ¡Suscríbete!